Hola Speedcubers, ya estamos aquí con otra revisión, esta vez de estos rompecabezas nuevos que nos acaban de llegar a la tienda. Esto es el Yuxin Space Ball Bearing Maze Game, que nombre tan largo, para mayores de 6 años no lo olviden, muy importante, y este típico rompecabezas que solo consta de poner los números en orden moviendo la fichita. Bueno, vamos a darles unos primeros vistazos, vamos a abrir esta pelotita y ya la tenemos en nuestra mano. Este es el típico laberinto que no sé, o soy muy viejo, pero cuando yo estaba en el colegio había una pelotita y un laberinto de cartón con cañitas, y esta es como que la versión de un dios de esa. A ver si encuentro la pelotita, acá está, y tenemos que llevarla. A ver, acá tenemos el número 1, si lo pueden ver, acá lo pueden ver, dice el número 1 en esta flechita, y supongo que ahí es donde tenemos que empezar el laberinto. A ver si logro poner la pelotita. En el inicio, ahí está, y aquí ya podemos empezar. A ver, vamos a seguir, vamos a intentar resolverlo, aunque si lo logro lo vamos a editar porque si no hay mucho spoiler. Seguimos y seguimos pasando los niveles, y se me fue. Bueno, no logré resolver la primera, pero es lo divertido de estos rompecabezas. Simplemente tenemos que llegar al centésimo nivel y con eso sería prácticamente como llegar a la meta y ganamos el rompecabezas. Pasemos al segundo, y este es el rompecabezas. Este también lo jugué de niño. Claro, el mío tenía bastantes figuritas, a ver si con la imagen de adición aparezco un cutre en mi mano. Y a ver si con la imagen de adición aparece un cutre en mi mano. Y acá lo tenemos para sacar este sticker. Ya lo tenemos. No lo voy a sacar al revés porque sería muy tonto. Ah, mira, no sabía que venía esto de acá. Deben ser protectores de dedo para no dañar o despintar las piezas. A ver, le voy a probar uno. Supongo que es para hacer speed solving. Ahí está, si funciona. Ya me probé uno, me voy a poner otro en el otro dedo. Esto debe ser para mejorar el agarre durante el speed solving y no trabarse en los finger tricks. Ahí está. Y ahora vamos a realizar un speed solving. 5, acaba el 6, 7, y ya. Y ya está. Oh, puse el 4 al revés, perdón, no pasa nada. Y ya está, ahora sí. Gracias extra mano. Y ya lo tenemos. A ver, esto. La verdad fue muy entretenido. Supongo que también una variante que podrían intentar es todos los días para no aburrirse. Poner la fecha de cada día en orden usando los diferentes números que nos dan. Excepto los días que tengan 9 porque no hay. Para los que se lo pregunten también tenemos una versión de 15 números en negro y en rojo. Estos rompecabezas se llaman Digital Puzzle puesto que usas los dedos para resolverlo y me ha parecido bastante interesante que tengan estos guantes para los dedos. No sé cómo llamarlos. Dedales, puede ser. Estos dedales para hacerlo de una manera más rápida y más entretenida. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado no olviden dar like, darle click también a la campanita, suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales que la tendremos por acá y un video que les interese por allá. Eso es todo. Chao.